PENUMBRA EN EL JARDÍN Romance vuelto flor Un pétalo manchado de rocío Lágrimas de un amor Miento si digo que te odio Porque en el fondo siento que te quiero tanto Que no puedo más Ve, gotita de enviante Que por tu desencanto quedo congelada No puedo robar Piensa que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva que en mi triste fuerza Yo vi florecer toda la miel Que en tu boca encontré No he de hallarla y otro querer Ya, 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 ya No he de hallarla y otro querer Piensa que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva que en mi tristeza Me ovi florecer Toda la miel que en tu boca encontré Puede hallarla en un otro querer